Hakuna Matata, vive y deja vivir. Hakuna Matata, vive y sed feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir. Hakuna Matata, cuando era muy pequeñín. Muy bonito. Gracias. Noto que su aliento no le olía muy bien. Los demás deseaban alejarse de él. Hay un alma sensible en mi gruesa piel. Me dolió no tener un amigo fiel. ¡Qué gran dolor! ¡Qué mal dolor! ¡Era un gran desodor! ¡Qué mal dolor! Y me deprimía. ¡Vaya que sí! ¡Cada vez que... ¡Pumba! Que hay niños delante. Ah, lo siento. Hakuna Matata, qué bonito es vivir. Hakuna Matata, vive y sed feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Sí, canta pequeño. Lo más fácil es saber decir. Saber decir. Hakuna Matata. ¡Hacuna Matata! 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 Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Tata Matata Gracias por ver el video.